Oiga, don Fernando, usted además fue parte de los Venegas, ¿se acuerda? Fue el jefe del pelado Venegas. El viejo Retamales. Así es. Javier Retamales, claro. Usted, de hecho, lo echó al pelado Venegas de la alcaldía ahí de la Florida, ¿o no? Sí. Usted, el personaje de Retamales, ¿cómo era más o menos? Era el viejo típico chileno. ¿Lo podría interpretar acá un segmento de Retamales? Él, el que se enojaba por todo. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? ¿Quién te pusiste españoles? ¿Ven para acá? Ven, los retaba. Gozaba retándolo. Porque eso es el patrón chileno. Apretado y los retamuchos. Don Fernando, le quería preguntar porque usted está más de moda que nunca. Lo hemos visto en comerciales, en afiches, en la calle. ¿Qué se siente estar tan de moda tan viejito? Lo que se siente es cansancio. No, 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 no. Una gran satisfacción puede llegar a cierta edad. 80 años y seguir vigente es bonito. Pero tú tuvo que haga eventos en discotec, que vaya a Sala Murano. Aunque no lo crea, sí. ¿En serio lo han llamado? En serio, claro. Tengo entendido que incluso Tanza Varela anda detrás de usted. ¿Y lo ha pensado, empezó a ir a bailar ahí a las discotecas? He tratado. He bailado, supongo, pero es difícil a esta edad. ¿Pero ha hecho un evento de discoteca? Claro. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia? Fantástica. ¿Le gustó? Muy buena. Muy buena. La gente me recibió muy bien. Dije algunas cosas. Recité otras cosas. ¿Recitó en una discoteca? O sea, la primera vez que la cultura entra a una discoteca en la historia de Chile. Claro, si la gente es receptiva a todo cuando el arte es bueno. ¿Y cómo se llama esa discoteca? ¿Discoteca Fundación Las Rosas? ¿Discoteca María Ayuda? No, 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 no. Se llamaba Brazore. ¿Brazore? Discoteca Brazore. ¿Y dónde queda Discoteca Brazore? Nunca habíamos escuchado. ¿No? ¿No? En Brasil. Ah, viajó en Brasil. Ah, Brasil, por supuesto. Allá estuve. Tengo la sensación de que usted no está huelgando con esta historia. No, 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 no. Oiga. Es que usted tiene cara como para huelgarlo. Me puso en mi lugar don Fernando Farías. Oiga, le quería... Le quería contar de que salen tanta publicidad, tanta publicidad que sale, que hay alguna que ni siquiera se ha estrenado. Algunas marcas que usted aupice y que todavía no hemos visto esos comerciales. Y vamos a verlos en exclusiva acá en el YouTube. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tampones Farías inolvidables son los mejores del mercado, entiéndanlo. ¡Cómprelo ahora! ¡Tómate un viagra, cabre mierda! ¡Y sígame en Twitter, cabre mierda! Impresionante. Impresionante. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Oiga, don Fernando. Don Fernando, los años han pasado, los años han pasado, y se ha puesto a pensar cómo serían los 80, esa misma historia, esa misma familia, en la actualidad. ¿Cómo sería Montaú Don Genaro en el día de hoy? ¿Cómo se lo imagina? ¡Ah, chuta! Me cuesta imaginarlo. ¿Candidato a concejal? ¿Se lo imagina mentido en la política? Muy enojado con los jóvenes, me imagino, que estaría Don Genaro el día de hoy. ¿Don Genaro? ¿Vos estarías muerto, derechamente? No, 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 muerto no. Sería alcalde, sería alguna cosa, algún puesto político, diputado, senador. ¿El senador Genaro? Estar donde se pueda agarrar. Ahí estaría Don Genaro. Ahí, por lo que hacen los políticos, ¿no? Es verdad, es verdad. Un fuerte aplauso, por favor. Claro, pues. Oiga, nosotros pensamos cómo sería el almacén de Don Genaro en el mundo de hoy. Pensamos con nuestro equipo de 170 personas y llegamos a esta conclusión. A ver. ¿Te aseguraste de que la dinamita estuviera en su lugar? Está todo en orden, jefe. Usted me avisa y yo procedo a la demolición de la propiedad. Ok. No, yo, yo lo quiero hacer. Adiós a ese bazar horrible. Desde hoy será pasapoga, Petita. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. Hola. Bueno, don Petita, que se le entrega las llaves en su nueva propiedad. Muchas gracias, mi general. Ah, perdón. Tanto tiempo viviendo con Don Genaro. Ese viejo mía. Que en paz descanse. Muchas gracias, señor arquitecto. Por favor, pasemos a mi nuevo local. Sí, claro. Marjorie, un café acá al amigo, porfa. ¿Qué les parece, chiquillo? Qué espectacular. Qué bonito, ¿eh? Se va a sacar un cabrón. Muy buena. Hermosa, tío. Gracias. Buena, tétita. Muy bien, cabrón caliente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ustedes por acá de nuevo, ¿eh? ¿Son parte de la casa ya? Mati, tráete dos cafés acá para los amigos. Yo quiero una leche con plátano. Ahí tení. No, o sea, es que vamos de aquí, Ferenc, no me gustó. Marjorie, voy a hablarle por un minuto un poco. Ya, vamos, va y 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 va. ¡Eh, eh, eh, eh! Buena, 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 buena. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, miren! ¡Vamos, miren! ¡Vamos, miren! ¡Vamos, miren! ¡Vamos, miren! Don Fernando, le quería contar de que nosotros somos fanáticos de los 80, nos encantan los 80 y somos también fans de estos pequeños niños, Bruno y Félix. ¡Ah, sí, simpáticos los muchachos, eso! ¡Le encantan a usted! ¡Me encantan! Bueno, le tengo que contar algo, ha pasado el año, los años por ellos y están más viejos. ¿Ya? ¿Pero mucho más viejos? Están mucho más viejos y más pencas también. Así que, por favor, quiero hacer pasar a Félix y Bruno, los niños de los 80 viejos. Oye, pero de verdad están súper viejos y hechos bolsa. Oye, ¿pero qué es lo que pasó con ellos? ¿Cómo pudieron ponerse tan re feo? Nos vamos a la disco, oye, cuando nos pescábamos, estamos grandes, ya estamos peludos. ¡Y los estudios! ¡Y los estudios! Oye, muchas gracias, don Fernando Farías, un aplauso, por favor. Maestro, un placer tenerlo acá en nuestro programa, de verdad. ¡Gracias!